Televisa presenta Año de 1923, en la conservadora ciudad de Puebla, nace un niño que se convertirá con el paso del tiempo en una referencia cultural y sentimental para millones de mexicanos de todas las edades. Su nombre, Joaquín Cordero Aurrecuechea. En aquellos años, México se empieza a recuperar de una sangrienta revolución y tiene necesidad de todo, de caminos y escuelas, de hospitales y bibliotecas, de enfermeras y doctores, de maestros e ingenieros. Pero los mexicanos quieren algo más que satisfacer sus necesidades más apremiantes. También quieren divertirse. Con la llegada del cine y de la radio, nuevas formas de relajarse y de pasar el tiempo se extienden entre la población, cambiando rápidamente sus gustos y sus hábitos. En 1930, la aparición de una gran estación de radio contribuye poderosamente a moldear nuevos gustos y hábitos entre los mexicanos. La XCW, fundada por el audaz empresario Emilio Azcárraga Vidaurreta, hace populares a grandes artistas como Agustín Lara y Alfonso Ortiz Tirado. Y más tarde a Pedro Vargas, Amparo Montes, Jorge Negrete y Pedro Infante, entre otros. Hacia 1934, el pequeño Joaquín está al tanto de estas novedades, ignorando que él mismo será parte en un futuro del brillante Star System del cine mexicano. Por lo pronto, y con apenas 12 años de edad, su madre decide enviarlo al seminario. Entré al seminario porque me inscribió en el seminario y ahí me recibieron sabiendo que no había hecho más que la primaria, pero pues ahí estudié humanidades y todo lo necesario. Mi abuelo, con esta cantidad de hijos, pues apenas lograba sacar lo suficiente. Trabajaba como representante primero de ventas, después en un lugar donde se hacían suelas de zapato y el recorte de piel era lo que él vendía. En fin, una vida dura. Mis abuelos optaron por mandarlo al seminario. Era una solución simple, fácil y muy efectiva de darle educación a un niño. Primero en el seminario de Atulancingo y después en el de Montezuma, Joaquín pasa los siguientes cinco años de su vida intentando darle gusto a su madre, cosa que finalmente no consigue. Cuando salí del seminario, mi mamá me dijo, qué lástima que te fuiste de allí, es una carrera gloriosa, te fuiste, perdiste el cielo, hijo. Y dije, ay mamá, pues qué cosa, tan tremenda entonces. Aceptada a regañadiente su decisión de abandonar el seminario, su padre, Rafael Cordero, le impone entonces la carrera de leyes. Y mi papá me dijo, bueno, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Vas a seguir estudiando o vas a trabajar? Y le dije, no, pues no sé trabajar y seguir estudiando, pues no sé dónde, porque vengo de un seminario, no sé todavía. Bueno, pues más vale que te fijes y que estudies leyes, porque eso es lo que tu abuelo era, un eminente juez poblano, que era muy conocido en Puebla y todo. Quiero que seas como él. Apenas llegada la mayoría de edad, en la vida del joven Joaquín Cordero, la carrera del sacerdote era una cosa del pasado. La carrera de ley es una obligación presente y la carrera de actor, un escenario simplemente impensable. Hacia el año de 1940, tras abandonar el seminario, Joaquín intenta complacer nuevamente a sus padres inscribiéndose en la Escuela Libre de Derecho. Mi abuelo sí lo impulsa con sus relaciones, etcétera, muy sufridas, ir a ver y hablar y cartas y todo, a que lo admitan en la Libre de Derecho, haciendo un gran esfuerzo ellos. Pronto, sin embargo, Joaquín advierte que tampoco le gusta la carrera de leyes. Preocupado por no causarles un nuevo disgusto a sus padres, el destino se le aparece una tarde bajo la forma de un movimiento inusual en la calle. Me habló un amigo y estábamos platicando y llegamos tarde a la escuela y no nos recibieron ya. Entonces nos dedicamos a irnos de pinta, pues, y de repente vimos ahí muchos camiones, reflectores, cámaras, gente caminando de un lado a otro. Y un tipo estaba parado ahí, vestido de frac, y le preguntamos, ¿qué pasa aquí? Aquí, pues, estamos haciendo una película. No me digan. Ah, qué bien. ¿Y usted es actor? No, no. Yo soy extra, me dijo. Pero soy extra de categoría. Yo gano 100 pesos diarios. Y me lo dijo a mí, que a veces no tenía ni para el camión. Entonces te dije, ay, caray, ¿de veras ganas eso? Sí, cómo no. Lo gano fácil. Dice, ¿dónde se inscribe uno para ganar eso? Y me dijo dónde inscribirme y me metí de extra. Como él tiene la gran seguridad de haber pisado muchos escenarios, primero en el seminario, luego como abogado o pasante de derecho, él se siente con la capacidad de poder hacer cualquier papel, dado que es una mezcla entre buena presencia física con conocimiento. Ese contacto con algo tan mágico, pues yo creo que lo trastocó y hizo que tomara la decisión. En 1944, bajo la dirección de Chano Urueta, Cordero recibe su bautismo en el cine, apareciendo como extra en la película El Corsario Negro, protagonizada por el afamado Pedro Armendariz. Ensombrerado y enguarachado junto a otros extras, el estudiante de leyes recibe 12 pesos por aquel trabajo. Durante un tiempo, con el pretexto de tener algún ingreso adicional, el joven Joaquín se deja enamorar por el mundo del cine a través de sus modestos trabajos como extra. Sin atreverse a dejar el cine por la escuela ni la escuela por el cine, luchan en su corazón la promesa hecha al padre por un lado y por el otro, su propio gusto. Su enviado es el reconocido productor y director Chano Urueta y la propuesta simplemente irrechazable. Entonces, de repente en el juzgado encontré una cosa que me llamó mucho la atención, que es Pianos Gulitzer contra Chano Urueta. Y empecé a leer eso y vi que Chano había pagado nada más el entre, pero que se le había olvidado pagar lo demás y que cuando lo fueron a reclamar, se enojó y lo sacó a patadas. Así, él estaba en una grave situación jurídica. Digamos, entonces me llevé un expediente, una copia del expediente ese y lo fui a buscar a los estudios azteca y salió furioso. Pero cuando me vio, comprendió que no era yo un tipo que viniera yo a exigirle que pagaran ni nada de eso. Me dijo, bueno, muchas gracias, ¿qué le debo con él? Nada, es por simpatía que lo hago, por afecto, afecto hacia mí, simpatía. Si no nos conocemos, no, usted no me conoce a mí, pero yo sí lo conozco a usted. He estado en varias películas de extra. Bueno, pues le agradezco mucho, no quiere que en ninguna retribución, no, no, de ninguna manera. Entonces, dio la vuelta y se fue, pero a los dos pasos se regresó y me dice, oiga, usted ha sido extra, ¿verdad? ¿No quiere ser actor? Sí, claro, me gustaría. Pues voy a empezar una película dentro de tres semanas. Si quiere, yo le doy un papel ahí importante para que usted lo actúe. ¿Lo quiere hacer? Sí, cómo no, cómo no, desde luego. Entonces, luego le digo, ¿qué clase de papel? No me importa el papel que me dé. El que sea, yo lo quiero hacer. Obligado a decidir entre la actuación y el favor de sus padres, Joaquín Cordero se decide por la actuación en el cine y también en el teatro. Una decisión que muchos mexicanos habrán de agradecerle, pero que, por lo pronto, le separa de su familia. El eslabón perdido fue un día en que hizo una obra de teatro, me parece, y él tenía que salir con el pelo rubio. Y entonces fue, y por necesidades del papel, se lo pintó. Y un buen día sus hermanos, él se queda dormido un poco más tarde porque había tenido ensayo, etcétera, a sus hermanos, le jalan las cobijas para molestarlo, así todo, y lo ven rubio, ¿no? Entonces, llaman a todos y, bum, y llega mi abuelo, ¿y qué pasa aquí? Y que lo ve y dice, no, no puede ser. No, papá, deja que te explique. Entonces, se armó ahí la grande y todo. Mi papá no quiso saber nada de mí. Tuvimos una discusión muy fuerte, tan fuerte que tuve que irme de la casa porque dije, en lugar de contestarle feo y eso, pues me fui de la casa. Le dije, mamá, me voy y todo. No, hijo, no, sí, mamá. Y me fui y alquilé un cuartito de, un hospedaje. Cuando empecé a trabajar, ya dejé la escuela y ya no seguí. Y eso le causó una tristeza enorme a mi papá, horrible, pero ni modo. Al promediar la década de 1940, de la mano del productor y director Chano Grueta, el joven Cordero obtiene su primer papel como actor de cine. Alejado de su familia, pero alentado por la compañía de su novia Alma Guzmán, la incipiente carrera de Cordero prosigue con buenas actuaciones en películas tales como La Santa del Barrio. Tiene usted Tino. Ella es mi novia y vamos a casarnos. Precisamente andamos celebrando. Y azares para tu boda. ¿Qué puede hacer daño? Papacito, yo no quiero... No me haces y lárgate a donde te dé la gana. Por Dios, papá, comprende. Yo no comprendo más sino que después de haber hecho tantos sacrificios, me sales ahora con que te han expulsado de la facultad y que te vas a Francia con tu cuñado y tu hermana, dejando a tus padres que revienten de vergüenza. ¿Qué vas a buscar a ese país? Quiero hacerme hombre. A tu lado no haría nada. Quiero hacer mi vida. Tú ya hiciste la tuya. ¿Qué vas a hacer? ¿Quién sabe que somos amigos? Buenas noches. Un año después, en 1950, Cordero obtiene su primer papel protagónico bajo la dirección de Roberto Rodríguez en un drama a la vez conmovedor y exitoso, Las dos huerfanitas. Estás simpática la huerita. Y ahí hice el papel de un boxeador acabado. Un boxeador que era un punch drunker, ya. Le pegaban y le pagaban porque se dejara golpear, ¿no? Entonces ese dinero lo ocupaba él para salvar a las dos huerfanitas que estaban completamente abandonadas. ¡No me paga! ¡Yo no lo deje a pelear! ¡No me pateando! ¡No me pateando! Ganador de un Ariel a la Mejor Coactuación Masculina por su papel como el bondadoso boxeador Moretitos, la carrera de Cordero finalmente se pone en marcha de la mano de su amigo y tutor, el director Roberto Rodríguez. Él mismo me dio otras 30 películas, digamos. Muchas, muchas películas hice con él. Tanto que casi, casi me enseñó a actuar. Pero es que no sé si... Bueno, pues, entonces, salud. Con permiso. ¡Ándale! Y este, a ver, lee aquí. Y leía yo algún parlamento y me decía, no, ¿por qué subiste la voz? ¿Por qué bajaste la voz? ¿Por qué no te esperaste a decir esta palabra? Entonces, me iba diciendo todo tan perfectamente que me fue enseñando realmente. Fue mi padrino realmente, Roberto Rodríguez. A las oportunidades en el cine se suman también las oportunidades en otros terrenos como las radionovelas y, especialmente, el teatro. Fue un maestro de teatro. Me dijo, oye, ya te vi en las películas y estás bien, pero no puedes estar mejor. Yo creo que puedes estar mejor si te dedicas al teatro, porque el teatro es mejor que nada. Le digo, pero, ¿cómo le hago? ¿Dónde? Hay una academia de un maestro gorostiza, Celestino Gorostiza. Me inscribí allí y el maestro gorostiza, luego lo conocí, me llamó y me dijeron, a ver, lee aquí, tú vas a hacer este papel. A ver, léelo. Y lo empecé a leer y me dijo, muy bien. Luego te avisamos. Y me fui. Dije, ¿me avisan qué? Si me admiten o no en la academia, ¿no? Pero no, me hablaron por teléfono y me dijeron, este, vas a hacer el papel, el cuarto papel de ese. En una obra que se llamó Llega un inspector. Casado con Alma Guzmán en 1950, el mismo año de su triunfo en las dos huerfanitas, la carrera actoral de Joaquín Cordero sube como la espuma, pero el mayor reconocimiento no vendrá del público que le busca en el cine o en el teatro, sino de su propia familia. Con el tiempo, mi papá, mi mamá le dijo, vélo a ver al teatro, está haciendo una obra muy bonita que se llama La Heredera. Vélo a ver, está muy guapo, muy bien, mi hijo y todo, vélo a ver. Y mi papá fue y me vio. Y cuando yo me estaba ya, este, quitando la ropa, porque es una obra de época. Volteo y en la puerta estaba mi papá, así. Entonces, me acerqué y nos dimos un abrazo. Ahí fue donde, pues es, el abrazo del perdón, ¿no? Me dijo, mi hijito, estás muy bien, me gustaste mucho en la obra. Realmente eres un buen actor, porque de abogado no hubieras hecho esto mismo. Hubieras tenido muchos fracasos. En cambio aquí, vas a ver, vas a tener muchos éxitos. Eso me dijo mi papá y me dio mucho gusto. Y fue muy emotivo el encuentro porque, pues, fue la aceptación de un, de un hombre, pues, este, conservador, antiguo, con sus ideas, pues, cediendo finalmente a lo que quería su hijo y aceptándolo y dándole un abrazo, ¿no? Al comenzar la década de 1950, la carrera cinematográfica de Joaquín Cordero despega no solamente por su dedicación y su talento, sino también por el auge del cine mexicano. ¡Pega, pega más si quieres! Pero si me mates a golpes, no me harás aceptar. Esta misma noche, nos diremos Esther y yo. Todavía no lo comprende. Por odio hacia usted. A través de películas como Acuérdate de Vivir o Pepe el Toro, Cordero se consolida en el gusto del público al tiempo que convive con algunas leyendas del cine nacional como Pedro Infante. ¿Qué le pasó, cuate? El protector, se tragó el protector, se está ahogando. Pedro Infante me causó una impresión muy agradable, por un lado, porque dije, este cuate es actor, siente lo que hace, porque le vi una escena donde hay una quemazón, saca a su hijo muerto de la quemazón y empieza a llorar, y a llorar, y a llorar, y a llorar. Y, bueno, estremecedora la escena. Tan es así que cuando hicieron corte, siguió llorando y llorando. Entonces iban a decirle, ya, Pedro, ya, pero Ismael dijo, déjenlo, déjenlo que siga hasta que se desahogue. Me causó muy buena impresión, pero como persona, como compañero, pues no. Porque en una ocasión, dentro de esa película que hicimos, Pepe el Toro, y le dije, caray, qué contento estoy y qué satisfecho de estar trabajando contigo, porque eres una gran figura, eres una gran persona, eres un gran actor, y para mí es una satisfacción y un honor estar contigo. Ni siquiera me volteó a ver, ni me dijo por educación, hombre, gracias, y así. Sino que se paró silbando y se fue a la ventana que estaba cerca, allí a ver, afuera. Yo creo que los actores tienen un ego muy grande, todos, los actores son como animales de presa. Los buenos actores, quiero decir, cuando entran a un escenario, es su territorio y son como tigres y se respetan. Y todo está normado por una buena dirección, en donde los tigres no se hacen pedazos porque hay un director que dice, a ver, tú entras aquí, ahora échate, y aunque estén moviendo la cola, así los separa. Entonces, hay ahí una combinación y un equilibrio muy difícil de llevar. Entonces, mi papá no tenía tanta experiencia en eso, entonces empezaba. Y seguramente Pedro andaba como un tigre por todo el escenario pensando y todo. Y se acerca un muchacho joven que para sus ojos a ver si se cree guapito o cree que ya está a mi altura y me pregunta alguna cosa. Fue un descolón, digamos, no una grosera, un descolón. Pero eso para el ego de alguien como mi papá dijo, no, pues este no. En fin, queda como el anecdotario, pero sí está dentro de las gentes que mi papá más admiró absolutamente. Perdóname la comparación chula, pero la verdad he tomado mulas más rejegas. A partir de 1950 y durante más de cuatro décadas, Joaquín Cordero destaca en el cine por su versatilidad, que le lleva a interpretar en papeles cómicos o trágicos a héroes y villanos, padres e hijos y a una gran cantidad de personajes de todos los oficios y de todas las clases sociales. Eres tú. Tú me engañas. ¿Yo? ¿Te crees capaz? Él hizo un papel de albañil en Suéltete de Dios con resortes. En donde un par de albañil se encuentra en una olla de oro en una demolición y de la noche a la mañana se vuelven ricos, ¿no? Pero realmente para ser un albañil, él se mete en el papel del albañil, se va a una obra durante cuatro días y analiza cómo comen, cómo respiran, cómo cargan, cómo platican los albañiles. Y entonces era un papel que le encantaba y el director no se lo quería dar a él, porque el tipo de mi papá no era como un albañil, ¿no? El director sí se lo quería dar, pero el productor no. Entonces el director le dijo, mira, te voy a poner una prueba de cómo sí Joaquín lo puede hacer. En ese grupo de albañiles que ves ahí, ahí está. Y dices, no, ahí está. Si tú reconoces quién es, no le das el papel. Pero si no me sabes decir quién es, entonces le das el papel. Entonces le pasó un par de binoculares, entonces estuvo viendo así. Ay, cariño, estuvo bien. No lo reconoció, estaba cargando ahí. Entonces le dieron el papel. La búsqueda de una sapiencia actoral a través de la observación y de la técnica se vuelve una constante en la carrera de Joaquín Cordero. Una búsqueda cuyo resultado se resume en una palabra. Naturalidad. Porque yo creo que actuar es como hablar con un amigo. Natural, la naturalidad. Eso es lo que más he buscado y lo que más he encontrado realmente. Colegas y amigo de muchas grandes figuras de la cinematografía mexicana, la película El Río y la Muerte, bajo la dirección de Luis Buñuel, tiene un lugar aparte en la memoria del actor poblano. En El Río y la Muerte había una escena donde había un enemigo que yo tenía. Yo era un universitario, un tipo preparado, un tipo oculto. Y estaba en un pueblo donde el matón era el más importante ahí. Y ese no veía pelo ni tamaño, sino me insultaba y todo. Total, nos retamos para irnos a balear del otro lado del río. Allá en el cementerio están todos los nuestros. Los que se mataron por darle gusto al pueblo. Allá te espero si quieres. Allá me encontrarás dentro de una hora. La película, en el libreto, estaba que al atravesar el río era un oleaje muy fuerte y que él zozobraba. Entonces yo, que era un... se presentaba como un personaje muy a todo dar, ¿verdad? Se echa al agua para salvarlo a su enemigo y lo saca y lo lleva a la orilla y le dice, Ahora, aquí estamos, ¿qué vas a hacer? Y no se hizo. Le dije, oiga Luis, ¿por qué no se...? Dice, no, porque los americanos lo hacen muy bien. ¿Para qué vamos a hacer una cosa mal si ya se ha hecho bien en otras películas? No, no, no. No lo necesito eso. Usted hágalo como le digo y ya. Y para que veas el miedo que me das, toma, toma, a ver si eres tan hombre para pegarme un tiro por la espalda. Pero es otra película la que ocupa el lugar de honor en la memoria de Joaquín Cordero. Se trata de Estrategia Matrimonio, una producción de 1966, bajo la dirección de Alberto Gaut, con la participación de la bella y talentosa Silvia Pinal. Ella andaba buscando un millonario para casarse con él, para seducirlo y eso. Y estuvo con varias cientes, Pepe Galvez, este, varias cientes. Y yo escuché eso y me metía a esa cuestión también, tratando de enamorarla. Entonces, este, ella no quiso nada conmigo y yo la buscaba y la buscaba y la buscaba, hasta que, hasta que se vio, me casé con él. No quedan, si te voy a hacer la vida infeliz. Ay, vamos a ser muy felices. Sí, vas a ver qué felices vamos a ser. Suéltame, te odio, te odio. Si yo les faltara, ellos sabrían seguir adelante. ¿Y tú? Al comenzar la década de 1960, la llamada época de oro del cine nacional había terminado. ¿Quieres, te hago un corte de pelo y gratis? No, gracias. México había cambiado y los nuevos tiempos exigían otros personajes, otros ambientes y otras historias. Sabemos que la niña estuvo jugando en el parque con un perro rabioso. Pero no solamente las historias del cine estaban cambiando, sino que los mismos formatos de entretenimiento se vieron revolucionados al convertirse la televisión en un aparato accesible a la mayoría de las familias mexicanas. Corre a videotape. Entra música. Mírala bien. Si fuera que importa, suceden demasiadas cosas en el mundo para angustiarnos sin razón. El ocaso de la época de oro, combinado con el creciente protagonismo de la televisión, provocó que muchas de las estrellas del cine se desplazaran a la pantalla chica, donde cumplieron papeles en el llamado teleteatro, un antecedente directo de la popular telenovela. Este fue el caso de Joaquín Cordero, un apuesto actor de cine que la naciente televisión no podía desaprovechar. Me llamaron de la televisión. No había telenovelas, eran teleteatros, una cosa pequeña. Y estaba trabajando don Fernando Soler, uno de mis más grandes admirados actores. Y entonces don Fernando me mandó llamar para que fuera yo el galán de su pequeña compañía que estaba trabajando en televisión. Patrón, en cinco años que hace que me enfermé, nunca había llegado tarde. La adaptación a la tele resultaba sin duda más fácil para los espectadores que para la vieja guardia del cine, acostumbrada, entre otras cosas, a trabajar sin el típico apuntador. Se supone que las armas son para los hombres, Roque. Por cierto que ahí apenas empezaba a usarse el aparatito, el aparatito, se lo dieron por primera vez a don Fernando y dijo, qué barbaidad, con esto hago mañana el Quijote entero. Pero a mí me molestaba bastante y no me dejaba yo ponerlo. No, no, yo no uso eso, yo de memoria. Y don Fernando lo supo y dice, déjenlo, él sabe lo que hace. No se ponga eso, a ver si de memoria se va a saber todo lo que va a decir. Lo dijo con un tono así, bastante de reproche. Y entonces yo dije, no, 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 maestro, que me pongan el aparato. Me lo pusieron y me fui acostumbrando poco a poco. Informaron que aquí pagan muy bien y por eso vine. Sí, en efecto, mi tía paga bien, pero... Desde su debut en el año de 1960, hasta su última actuación en Fuego en la Sangre, de 2008, Joaquín Cordero participó en más de 40 telenovelas a lo largo de casi medio siglo, constituyéndose en una de las figuras más entrañables de la televisión mexicana. Hazlo por mí. Está bien, hijita, como quieras. Alejandro Magno decía que al enemigo hay que mantenerlo vigilado antes de tomar cualquier decisión. Decano y estrella de la actuación en México, las distinciones hechas a Cordero no cambiaron al hombre agradecido que siempre fue. Realmente, yo le agradezco mucho a la televisión el que me haya abierto los brazos y me haya acogido tan bien después de que el cine terminó en cierto aspecto. Ese cine mío de esa época. Después de esto, yo creo que todo lo que empieza termina. A lo largo de 60 años de carrera actoral, la figura de Joaquín Cordero se hizo familiar para varias generaciones de mexicanos habituadas a verle primero en la pantalla grande y más tarde en la televisión. No obstante el cariño que el auditorio le profesó a través del tiempo, Joaquín Cordero dejó casi siempre oculto su lado más humano, la cara privada de su notable desempeño mediático. Casado por única vez a los 28 años con Alma Guzmán, ésta se convirtió en el mayor apoyo que Joaquín Cordero tuvo en su vida. Esposa a la vez que amiga y consejera, Alma representó para el actor un baluarte de estabilidad en un medio tan difícil como el de los espectáculos. Una relación sin duda seria, pero no exenta de juegos y sentido del humor. Llegamos al lugar donde estaba el juez civil que nos iba a casar a Alma y a mí. Lo vimos que era un tipo insignificante y que no le daba importancia. Estaba diciendo lo que se tiene que decir para casar a una pareja. También así en esa forma, muy descuidada, muy desparpajada. Entonces me puse una nariz postiza para ver si él le decía algo porque no levantaba la vista. Y así me casé con la nariz postiza y muertos de risa mis amigos. Y yo también muy contento. Durante el curso de su largo matrimonio, la pareja procreó y educó a tres hijos, David, Antonio y Gabriel. Y vio crecer a seis nietos, Lorena, Roberto, Mauricio, Patricio, Andrea y Daniela. Más allá de su entrañable relación familiar, otros aspectos notables de la vida personal de Cordero son poco conocidos por el público. Destaca entre ellos su apasionada afición al tango, género al cual dedicó el par de discos que grabó en su vida. Pues es un ritmo que me gusta mucho. Tal vez es el primer ritmo que oí cuando era yo chico. Estaba yo en Buenos Aires, fui, y una amiga mía fuimos a tomar un café o, no sé, a comer a un restaurante determinado. Y allí había tangos, se oían los tangos. Dije, oye, qué cosa más bonita de los tangos. Me dice, sí, yo sé que tú cantas tango. No, le digo, ¿cómo voy a cantar? Sí. ¿Quieres que les diga que te acompañen a un tango? No, 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 no vais a decir eso. ¿Cómo voy a cantar un tango en Buenos Aires, hombre? Se van a reír de mí. Dice, no, no. Y se paró y fue y les dije, estoy con un amigo mexicano que canta tangos. ¿No quieren oírlo? Sí, cómo no. Y me paré y canté un par de tangos. Y me gustó muchísimo hacerlo. Y es que esas noches bohemias, con el sombrero en los años 40, con el humo del cigarro, en las callejuelas donde había mujeres fáciles, ¿no? O difíciles. Pero toda esa parafernalia, esa magia del cabaret, de todo eso, pues casa como anillo al dedo con el ambiente del tango. Entonces, muchos mexicanos lo adoptaron como un género musical que lo aprecian muchísimo. Entonces, alguien me dijo, no, pues tú profesionalmente puedes cantar el tango. No sé, me convencieron de alguna manera. Cuando estuve en México, en el Teatro Blanquita, estuve trabajando, cantando tangos, precisamente. Entonces, pues ahí, la afición me duró. Y grabé tangos. Además del tango, Cordero se mantuvo fiel a ciertos apegos y gustos adquiridos en su más tierna infancia durante aquellos años de su estancia en el seminario. La filosofía y los autores clásicos, la pintura, la poesía y los libros, fueron para él un remanso de paz y reflexión en la última etapa de su vida. Me da por escribir, por escribir, por pintar. Creo que le venía también de la necesidad... Escribir es como expiar una culpa, ¿no? También es poner un poco lo que yo he vivido. En julio de 2012, la muerte de la inseparable compañera de Cordero, Alma Guzmán, precipitó al actor en una fuerte depresión, agravada por los problemas de salud derivados de su ya avanzada edad. Desgraciadamente, mi mamá se fue antes que él. Y eso lo cimbró muchísimo, ¿no? En realidad, él, toda la champaña, todos los viajes, todos los homenajes, todas las alegrías, todas las experiencias, todos los convertibles, toda la ropa fina, todo lo tuvo ya en abundancia. Ahora, ¿y? Es una frase que él decía, ¿y qué sigue? Pues nada, un compás de espera en una zona de confort, como flotando, a ver que llegue por ti la muerte, ¿no? Al mismo tiempo que su soledad crecía y sus fuerzas escaseaban, los homenajes al actor se sucedieron en los últimos meses de su vida, destacando la medalla de la Filmoteca de la UNAM y el acto en honor a sus 75 años de carrera artística promovido por la Asociación Nacional de Actores. Todos y cada uno, yo creo que fueron homenajes que le llegaron al corazón y que estuvieron muy bien hechos en el momento adecuado, ¿no? Porque hay que homenaje a la gente en vida. Durante el homenaje de la ANDA, el actor octogenario no desaprovechó la oportunidad para dedicar a la esposa ausente aquel reconocimiento. Dicen que ella está conmigo, dijo Cordero, y yo creo que sí. Se ha ido su cuerpo. Desgraciadamente ya no la tengo. Pero tengo el consuelo de que lo que he vivido es suficiente para esperar que dentro de poco voy a estar con ella nuevamente. El 19 de febrero de 2013, en la Ciudad de México, Joaquín Cordero Aurecoechea murió a consecuencia de un paro respiratorio a los 89 años de edad. Una mujer preguntaba por ti. Bueno, ¿y por qué no me avisaron? Porque no me dio la gana. Dejando como testimonio de vida más de 130 películas y 40 telenovelas. Pero especialmente el cariño y el reconocimiento de varias generaciones de mexicanos. En una entrevista concedida a Clio TV, el actor esbozó las cualidades que más le habían distinguido en la vida. Humildad y gratitud. Le agradezco también muchísimo a la gente que me trata tan bien. Aún en la calle cuando me ven y todo, cuando veo esas caras llenas de gozo, de simpatía, de admiración, jamás en la vida he despreciado a nadie que se me ha acercado así. Nunca. Gracias, Padre. Que Dios la bendiga, Gloria. ¡No se olviden de sus cubetas! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.